Música Y asombre si te digo lo que fui Un ingrado con mi pobre corazón Porque el mundo de tus niños tuvo un sueño Ay, lucraron el camino de otro amor Y de ti te adorabas de la vida Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amores son míos que me hiciste Que no puedo triunfo a amarme sin poder preguntar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero No puedo seguirás que no te nombre nunca más Y por esos amores que le canten de quererme Y por eso a quien se desconoce enterar Y por eso no puede decir que un hombre cambió mi suerte Y por eso es para que nadie sepa ni sufrir Y por eso es para que nadie sepa ni sufrir Y por eso es para que nadie sepa ni sufrir Porque el fuego de tus lindos ojos negros Se alumbraron el camino de otro amor Tan solo que te adorabas tiernamente